Y un nuevo estudio habría recomendado y reconfirmado que si bien la variante Omicron es altamente contagiosa y responsable del repunte de la pandemia, también es menos letal que la variante Delta. Funcionarios de salud sospechan que las muertes durante este pico se deben a Delta y no a Omicron, pero se necesitan más estudios científicos para comprobarlo. Danai Rivera nos amplía. A medida que aumentan los casos de Omicron, se va conociendo nuevos datos sobre la altamente contagiosa variante y es que un estudio reveló que las infecciones por Omicron se asocian a una reducción del 91% del riesgo de muerte en comparación con la variante Delta. Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades lo confirman. Tendremos que seguir esas muertes durante las próximas dos semanas para ver el impacto de Omicron. Sospecho que las muertes que estamos viendo ahora siguen siendo de Delta. El médico Francisco Delgado explica a qué se debe. La variante Delta tenía un porcentaje de muertes mayor, a veces en algunos casos hasta 3 o 5%, que podían complicarse o morir. En cambio, la variante Omicron es mucho menos. Tenemos más congestión en los hospitales ahora por la Omicron porque es mucho más contagiosa, pero la variante Delta es mucho más peligrosa que la Omicron. El estudio también demostró que la variante Omicron se asocia a una reducción del 74% del riesgo de terminar en la unidad de terapia intensiva, así como una reducción del 53% del riesgo de ser hospitalizado. El Omicron se complica menos, por lo tanto hay menos hospitalizaciones cuando la persona adquiere la variante Omicron. Se ha visto que el promedio de estadía en el hospital con la variante Omicron son 3 días, y el promedio de estadía en el hospital con la variante Delta es 5 días. Tanto con Delta como con Omicron, la recomendación de las autoridades de salud sigue siendo la inmunización, pues se reduce grandemente las complicaciones una vez la persona adquiere el virus. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.